B**** I got problems, on problems, on problems, on problems, on problems, that's all But my brother's through the money, the pressure be calling Left on my blessings, I feel like I'm falling The 30 is back, tell me I'm garbage, I'm going to do something, that's why I ain't calling J.P. take a look inside Albacete Yo, estamos en Albacete, tú estás en Albacete, te vas a follar una cabra ¿Qué? Te vas a follar un palo con el doble de buena fuente, le vi de 20 y 30 centímetros la tranca Hermano, es que tú te metes y eso, venga máster, que le respondo yo a eso No sé Hermano, te corto como al queso, ahora mismo te voy a pegar un tortazo, no te voy a venir en tu reflejo Serás cada vez contestado, no soy maricón, pero como es verdad, mi conclusión Menudo parizón, te has cagado porque eres un cagón Loco, si eres maricón, ¿qué me estás contando? Ahora mismo este mejor que no me la estés chupando La distancia no te esté acercando, si no el gancho yo lo he conectado ¿Eh? No chupo pollas compadre Así es como se contestan las frases Pero no vas a ganarme Porque eres más malo que el frase No sabes por qué, eso de pocas palabras Es que a mí eso de hablar es que no mucho me encanta Simplemente me gusta aparecer por la espalda Y cuando te des cuenta la daga está clavada Oh, me vas a clavar una daga No me duele la cuñalada Esa ya la dije la semana pasada Pero como no eres mi grupi, te prometo que no pasa nada Última Venga, choker, mejor cállate Tu nivel nunca se va a elevar Simplemente en el rap si no te tomas en serio ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Cómo quieres avanzar? ¡Tiempo! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias!